saludos visitantes de donde de donde de chaleweb.com soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí para traerles esto que es este pequeño vídeo que es del show de chale web hoy que es un día 27 de julio del año 2023 es miércoles son las 7 de la tarde con 34 minutos aquí en la ciudad de tijuana baja california méxico hoy aquí en el show de chale web ya me siento extraño extraño transmitir directos en mi oficina la verdad es que no ahorita ya lo dije si dije tijuana no estoy en tijuana estoy en la cdmx en la ciudad de méxico las que ya estoy pues ya ya me lo sé de memoria entonces aquí en la ciudad de tijuana baja california méxico no 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 estoy en tijuana baja california méxico me encuentro nada más y nada menos que en la misma misma cdmx en la ciudad de méxico haga por xochimilco cuapan cuapa cuapan 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 no aquí no entonces este no nada quise hacer este vídeo porque hace rato pues abrí esta botella hace ratillo por el vídeo abrí esta pequeña botella de un litro de josé cuervo especial tequila blanco de agave azul ya saben es el que me gusta a mí y ya ahorita puse a subir el vídeo y dije que hago pues hago otro videíto no todos son cuatro canales porque no hago cuatro vídeos que sea uno que sean de un minuto cada uno no todos nos no podré yo me me pregunto les pregunto como mancha ustedes creen que yo no puedo hacer un vídeo aquí parloteando chacoteando chusqueando de que es de lo que se me ven que engana vídeos vídeo o que cuánto les cobran por subir por subir un vídeo o que es gratis 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 como la suscripción a este canal la cual puedes lograrla ahí picando en el cuadro en el rectángulo rojo que dice suscribirse pícale y por qué porque porque es gratis gratis como las chusquerías que yo les traigo aquí mi copo está vacía y la botella también no la botella todavía tiene juguito juguito agüita agüita de coco que está bien buena agüita de coco y nada más la 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 juguemos a grasnar juguemos a grasnar juguemos a grasnar palo con palo salita agüita ay güey me lo llené celuita mmm-mmm 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 El Chase El Chase De Chase estoy entrándole Como ya dije en otro video Con agua mineralizada De la marca Seven Select Que es este El agua Mineralizada de La tienda Seven Eleven Lo dejare aquí pero me veo muy saturado Total con esto le estamos dando Vale Bien Que les platico Que les cuento Que les digo Nada pues cosas que ya saben Que me las estoy pasando de lo mejor Este video va a ser corto Diez minutos cuando mucho Pues nada que me la he estado pasando Bien a todo Super padre De lo mejor Buenas bebidas Excelente comida No hombre pura carne Así Unos pichis Puro entrecot Este Me prepara No les voy a decir quien Pero es este La anfitriona La anfitriona La Digamos la dueña La encargada De este hogar Hombre una pichis Comidas gourmeta Si huele No hombre La otra vez me preparo Espagueti con crema Y este Champiñones Pollito Y oh Está bien buena la comida Muy buena comida aquí Mucho marisco Camarones Esa hostia Un ceviche De hecho Ahorita me acordé Que ahí tengo Un medallón así De atún Ahorita la voy a sacar Pasarme un ceviche Al rato Para bajar avión Si porque pues La botella Ahí va Ahí va Al ratillo Que ande bien Jijajai Rápido me preparo Un ceviche Igual les transmito aquí Un videito Por qué no Les echamos un ceviche De atún Aleta amarilla Total Les decía Pues me la estoy pasando De lo mejor Genial Sé que la iluminación De mis videos Pues no es la óptima No tengo No tengo aquí Infraestructura Ni siquiera un tripié Ni una lámpara Nada Estoy así De hecho aquí La iluminación Es a media luz Hasta eso Hasta eso Tiene de buen gusto Así una casa Así a media luz Pareciera que estoy En un antro Así De esos VIP Que eran esos bars Para gente Pedorrona Más fifí No Más chuchones Y no Pues está bien 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 para el entorno Ahorita pues ahí Tengo unas bocinitas Está la leiza Bocinas Música Ahí De fondo Ya saben Chill out Música ambiental Bebiditas Buenas botanas Ya la verdad Estoy bien lleno Ya Me veo más cachetón He dormido Me la paso durmiendo Desde Desde tempranas horas Ahorita les digo Que son las Siete de la noche Con cuarenta y dos minutos Pues nueve Diez Temprano Me voy y me duermo Me despierto a las ocho 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 Nueve A más tardar Bien descansado Mi brazalete Mágico Que me dice Que tengo excelente Calidad de sueño Y mi salud Y mi salud está mejorando Yo me siento genial Descanso y descanso Y sigo descansando Y Este Ojalá me ayude mi salud Yo me estoy tratando De cuidar Pero es que es difícil Aquí Estando entre tanto Tanta gastronomía Y Y Y Y Y mi afán Por el arte culinario De excelencia No, no, no Como y como y trago Pero al mismo tiempo Trato de cuidarme Pues nada Eso es Como hinchada Es el primer video Chequen Chequen Los demás videos En mis Otros cuatro canales Tengo cuatro canales No Chequenlos En los otros tres Shellway.com Ahí van a estar En Shellway.com Esto Pues ahí los voy a seguir contando Porque ya aquí ya son Salud No, pero ahora sí Me pasa así Salud Ayer también Creo que ayer o antier Creo que también Me puse una borrachera Me puse a grabar Varios videos Se me borraron En la laptop Pero bueno Esa historia Luego se las cuento Yo me despido Espero les haya gustado Este video Hasta aquí este video Y Me despido No sin antes Decirles que por favor Les suscriban a mi canal De YouTube Por ahí está Un rectángulo rojo Que dice Suscribirse Piquen ahí Para que aparezca Para haber suscrito Activen la campana De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que yo subo videos Manita con pulgar arriba Like Me gusta Piquen ahí Para que eso se ponga Muy interesante Algo muy 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 importante Es el corazoncito Que dice Gracias Piquen ahí Para que ustedes Me apoyen Ustedes son ricos Yo no Y así yo pueda continuar Trayéndoles este tipo De contenidos Dudas y sugerencias Allá abajo Está la cajetilla La cajetilla de comentarios Para que ustedes Se expresen libremente Y después paso a reviso Y les respondo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Pazcas